O quienes atraviesan esta compuerta, aquí digamos que ya empieza donde entra todo este tema de los curanderos, cierto tipo de brujos, cierto tipo de personas que pueden ver la energía, o sea, porque ya cuando cruces... ¿Pero seguimos hablando de los sueños? Sí, sí, sí. Porque, o sea, tú estás hablando ya de control de los sueños muy, pues muy, muy elevado, ¿no? Control de los sueños de una manera muy elevada, pero ellos transitan a través de lo absurdo, porque a veces los sueños son absurdos, y ellos, o sea, estás hablando ya de estar en el sueño de una manera muy consciente, pero ¿transitan a través de lo absurdo o son otro tipo de sueños? De que de repente van ahí y se encuentran con una cosa que no es y dicen... No, imagínate, imagínate... Digo, porque hay que definir sueño y alucinación, dentro de los sueños puede haber alucinaciones. Imagínate tu cabeza como un plato de sopa de letras, y como si estos seres inorgánicos fueran la cuchara y nada más están revolviendo a ver qué se encuentran y a ver qué agarran. Porque, por ejemplo, es que me encanta esta comparación entre Freud y Matus, lo que dice porque, como les decía ahorita, Freud dice o argumenta que los sueños son deseos reprimidos, son deseos reprimidos y transitan muchísimo a través de lo absurdo, de repente los sueños son demasiado absurdos que te dan risa, que te despiertas, pero dice que... Asustado y después dices, fue una tontería, ¿no? Fue una tontería, o de repente sí te despiertas con sueños que sí fueron una tontería en realidad y que te das cuenta que fueron absurdos, pero dice Freud que no pueden ser expresados de manera directa en la mente consciente del soñador, ¿no? Entonces, se manifiestan a través de imágenes, símbolos, que Freud lo analizaba, pues a través de procesos de asociación libre, ¿no? Lo que sus pacientes le contaban. Pero transitan a través de lo absurdo, y tú estás hablando de gente que ya tiene el poder de controlar sus sueños, y yo no creo que ellos vayan ahí... Yo creo que Freud lo que está hablando es como de intentar aliviar algún dolor emocional. Sí, claro, ¿verdad? Analizarte para ver qué está sucediendo en ese momento y liberarte de... Y todo eso te lo explican, o sea, o el camino para llegar a esas sanaciones, digamos, en este camino de Don Juan, Carlos Castañeda. Sí, claro. Los chamanes es muy distinto. Bueno, pero igual tienen un valor psicológico importante. Claro, ¿no? Todo lo que hacía Freud, porque en realidad Freud decía que los sueños permiten a los deseos reprimidos. Es que Freud, perdón que te interrumpa, pero es que Freud viene de una cultura occidental que... O sea, si vemos la cultura occidental... De una filosofía occidental. La filosofía occidental, la mesoamericana, la oriental, la africana. O sea, la que más Alzheimer y más desconectada con la naturaleza y... Y digamos, el origen del ser humano es la occidental, ¿no? Entonces, Freud, así como muchos otros científicos, en su momento estaba viviendo como un mini-renacimiento donde estaban redescubriendo o reinterpretando. Sí, no, aparte Freud era psicoanalista, entonces. Y la verdad, si uno compara ciertas formas o ciertas cuestiones de percibir estos temas de la cultura occidental con la cultura mesoamericana, o sea, la cultura mesoamericana parece que el conocimiento que tiene y que ha adquirido es milenario, si me explico. Entonces, por ende, yo sí siento que, pues sí, se escuchan como para soñadores muy avanzados. Sí. O sea, este... No, pero es cierto lo que tú dices. Pero atienden a distintas épocas y a distintos grupos, etcétera, y eso es como lo interesante de los chamanes, ¿no? O sea, de que aún y con todo el tema de la conquista española... Sí. Este, y todo el tiempo que ha pasado, y cómo muchas culturas han perecido a lo largo del tiempo, cómo todos esos conocimientos se siguen compartiendo, y cómo prácticamente de las pocas cosas, digamos, nivel mainstream que hay relacionadas con ese tema de los chamanes, son los libros de Don Juan. Cómo nada más se ocuparon nueve libros... Y de Jacobo. Y de Jacobo, que ya va después de eso. O sea, cómo nada más se ocuparon nueve libros de un chaman, que ni siquiera los escribió el chaman. O sea, los escribió Carlos. Fue interpretado por Carlos. Carlos. Para transformar el mundo o darle una sacudida, ¿no? Porque en su momento sí fue muy... Incluso se llegó a pensar que Juan Matus no existió, ¿no? Sí, pero por ejemplo, eso que tú dices sobre Freud y la interpretación de los sueños, yo creo que Freud sí quería llegar a un punto donde quería descubrir los deseos reprimidos, todo lo que le estaba pasando al paciente, los conflictos subyacentes que podían estar afectando la vida del soñador de manera inconsciente. Entonces, yo creo que Freud, siendo psicoanalista, quería él descubrir qué estaba pasando con el paciente a través de los sueños. ¿Tú crees que Juan Matus lo hacía para sanar? ¿Cómo para sanar a...? Yo creo que era más bien para el control... O para que el soñador pudiera... para que la persona pudiera sanar a través de los sueños. Porque Freud quería encontrar una interpretación del sueño para poder sanar a la persona, ¿no? Para ver qué era su deseo reprimido, qué era lo que estaba pasando. Todas las enseñanzas de Juan fue como que un proceso explicado para Carlos durante esta etapa de su vida, ¿no? O sea, una preparación, ¿no? Yo siempre lo vi que el libro siempre fue una preparación para él. Bueno, pues Carlos quería aprender cosas diferentes y de las plantas, del peyote. Traía muchas curiosidades. Sí, era muy curioso, pero ¿tú crees que lo hacía para sanar? No creo que, por ejemplo... O para encontrar un camino, o encontrar un camino, ¿no? No creo que Don Juan, este... Y quienes siguen esas prácticas, lo hagan para sanar. Creo que lo hacen porque es la forma en la que el ser humano se puede conectar con la energía. Ok. Este, o con la naturaleza total, o algo así por el estilo. Este, pero no propiamente para decir... O sea, es que creo que eso es más como de Occidente, de estar muy atrapado en sus dolencias y en... Y en sus temores y en su mente y en sus cosas a través... O sea, a consecuencia yo creo de un Alzheimer colectivo muy grande. O sea, pero en cualquier otra cultura es más como... O sea, no se duelen por traumas de hace 10, 15 años, ¿no? O sea, siguen avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando y se van adaptando. Bueno, hablando de esto, de Freud, de pues todo lo que él hacía para analizar al ser humano, para analizar los sueños, ¿ustedes piensan... Yo les hago esta pregunta a ustedes, a los ordenados, aquí a ustedes dos para que me contesten. ¿Ustedes no piensan que en realidad los sueños sí pueden ser pensamientos reprimidos? Pues Freud decía los pensamientos que tenemos diurnos, los pensamientos que tenemos en la noche se combinan. Este... ¿O que esto realmente sea un sueño? No, pues, o sea, no piensan... ¿O que al final es una creación de la... Pero que sí son... ¿No crees que pueda llegar a ser eso? Cosas reprimidas... En la medida que una persona se reprime. Sí, pero por ejemplo vemos cosas que pasan a nivel subconsciente. O sea, Freud decía una mujer que pasa dos segundos en tu vida a la vez en un sueño. O sea, ¿hay una represión ahí? ¿Hay un sentimiento reprimido por alguien que pudiste haber visto dos segundos en tu vida? ¿Y por qué lo soñaste? ¿Por qué lo sueñas? Entonces, era lo que él decía, que hay una elaboración onírica, ¿no? Porque él se refiere al proceso por el cual todos estos elementos se combinan, todos estos elementos se transforman en el contenido manifesto de un sueño, lo que tú piensas que significa tu sueño, ¿no? Entonces, él argumenta que esta elaboración es un proceso altamente complicado que utiliza varios mecanismos en tu cerebro, ¿no? Todo lo que viste en el día, todo lo que viste en la noche. Entonces, si transformas tu pensamiento, transformas los procesos de pensar, los deseos inconscientes, todo se da a través de imágenes en los sueños. Entonces, ya ahí empieza tu interpretación. Entonces, uno de los mecanismos más importantes de la elaboración onírica, como decía Freud, pues es la condensación, ¿no? Que hay múltiples deseos inconscientes, hay pensamientos que se fusionan en una sola imagen para crear un solo sueño, ¿no? Por ejemplo, una persona puede soñar con un solo objeto y este solo objeto, pues representa múltiples deseos o múltiples diferencias, experiencias diferentes, ¿no? Yo creo que es buscarlo mucho. Sí, Freud, Freud le busca. Se metió algo y se clavó hasta el final en eso, o sea. Creo que eso es muy de Occidente, o sea, el no saber dejar pasar. Claro, claro, Freud, te digo, le trataba de dar una interpretación o todo.